3 años de espera, 940 días de espera, que al fin sale la skin más exclusiva a la tienda de Fortnite Battle Royale La Recon Expert o experto en reconocimiento, es una chica y la pone experto, así va Fortnite Pero bueno, os voy a dejar con una partida que al final es muy intenso, o sea, lo tenéis que ver que era muy muy intenso Todo el mundo, dejadme un like y una suscripción y ponedme en los comentarios si os habéis comprado la skin Y si no la habéis comprado, pero no la habéis comprado, recordad utilizar el código marker Gracias y os dejo con la partida más intensa que he jugado con la Recon Expert, let's go La tenemos por aquí, o experto en reconocimiento, introducido en temporada 1 Ha salido con su vestido secundario, que es un estilo sin gorro, pero a mí personalmente me gusta más el estilo con gorro Vamos a usar la skin, ¿vale? Vamos a ganar una partidaza con ella, ya de ya, en modo solitario Y recordad que si la compráis con el código marker, a mí me apoyáis mucho, o sea que ya sabéis Todo el mundo dejando un like y una suscripción para que os traiga muchas más partidas La he probado un poquito en creativo y está muy clean, es que es una locura de skin Está muy muy clean, me encanta Y esta mochila, una mochila Bueno chicos, ya estamos aquí en partida con la Recon Expert Lleva 3 años sin salir esta skin, que locura Y acaba de salir, o sea, en la tienda había salido una skin llamada, una tienda normal básicamente Con sus skins y eso Y más tarde, más tarde, Fortnite ha decidido meter la Recon, pero como 10 años más tarde O sea, ha sido una cosa rarísima, pero bueno, lo importante es que aquí tenemos la skin y espero ganar la partida con ella Entonces, supongo que esta gente llevará jugando desde por la mañana y no se habrá dado cuenta que la Recon está de vuelta en la tienda O sea, no se habrán dado cuenta, pero vamos, estoy segurísimo Mira, una Recon aquí Va chicos, vamos a la gruta de groto en inglés, como queráis llamarlo A ganar la partida con la Recon Expert, venga Vale, DTO, DTO Me tiro el bote y ya Este tío me pareció de la nada Con la tormenta se ve muy poco, o sea, también tenerlo en cuenta Vale, pillamos la táctica Ahora vuelvo por ti, bote y aquí Vale Mejor dicho, mejor dicho, mejor dicho Es que mirad el nuevo punto este, o sea, es una barbaridad, o sea Es que mirad, acabo de empezar la partida y ya cerro el punto, o sea Epic Games está un poco Perfecto, pillamos La Volt, a ver que me toque aquí, por favor, un drop, algo bueno Oh, lanzacohetes, vale A ver, los Bottis, no los voy a dejar Pillamos el chopper y nos vamos Vámonos al lago En el lago hay una fogata y una nevera Vamos a la nevera que es más rápida Mejor pillo un pet y ya está No necesito usar la fogata Vale, pillamos cofre por aquí Unas vendas, perfecto Tengo un picor de adiv porque es primavera Entonces, la herejía Dame un pet verde Ay, me da un pet queñín Uh, táctica de... Hay un tío en el arbusto que... Ya lo sabemos, pero... Pero vas a ir a por el lago Tengo una idea, eh Chicos, tengo una idea Va a ir... Venga, vamos a por eso Ya está Es que hay... Master Party aquí Vale, muerto este Vale Es una locura Lo que... Lo que quitan estos escapitos O sea, quitan muy poco O sea, no sé si volver a por la táctica verde Pero, ¿habéis visto esos tiros? ¿Cuánto ha ido? 26, ¿no? Sí 26 Si es que os lo he dicho Os lo estoy diciendo Escapita malísima, chavales Bueno, no Es bueno, es bueno Es que no sé No sé si volver a por la táctica A ver... No sé si volver a por la táctica Vale Vale No sé si vamos a ir vivo Mejor nos callamos Que... Que no entiendo Está tirando ¿Se ha hecho un pez? Muerto Tenía una minigán dorada Se ha hecho un pez, chavales No, no me lo puedo creer Quería yo ese pez Porque es que mirad mi vida, o sea, no Así no voy a ninguna parte En esta vida no voy a ninguna parte Pero vamos a ver Que voy a 13 de vida Vale, uno está dentro de la casa, eh Chavales, voy a 13 de vida Es que no puedo Es que el pez, el pez me ha jorobado todo Ese pez me lo llevo a tomar yo Vale, me queda uno Me queda uno De verdad, el de la casa El de la casa El de la casa El de la casa Le ha volado la cabeza Al enfermo No, por favor No me digas eso Es que no puedo asomar Estoy a un tiro de Franco Vale 21 Es que si me tira Que como me dé con el cohete O alguna de esas cosas pasen Chicos Momentos 3 Eh, ley, ley, ley Ay chavales Es que llego a tener vida Y garantizo la win No, tampoco Agarantizo Pero me explico Es que mirad esta vida Esta gran vida Y viene No, no, no... El cohete es mi salvación. ¿Quién le match? Por favor. ¡Un cortazo, chavales! ¡Y otro 30, 20, victoria magistral! ¡Vámonos con la Recon Expert! ¡Y hacemos un baile! Chicos, tampoco, bueno, 5 kills no está mal porque vamos a ver el 18, 18, 18, pero para ir a 13 de vida, prácticamente no, todo el final, un poco más que el final de la partida... ... ... ... ... ... ... ...